Esta mañana se suscitó un percance sobre la carretera Santa Rosa-La Barca, en el kilómetro 14, en donde un camión foráneo de la empresa Flecha Amarilla chocó con una camioneta pick-up en donde ambos tripulantes, un hombre y una mujer de aproximadamente 50 años de edad, murieron. El conductor del camión se da a la huida y cabe mencionar que al momento del choque no llevaba pasajeros a bordo. En el lugar, bomberos del Estado de Jalisco, en conjunto con autoridades del municipio de Chapala, realizan trabajos para sacar los cuerpos y demás labores en el área mencionada. Una camioneta pick-up, en el lugar dos personas lamentablemente pierden la vida, esto un masculino de aproximadamente 50 años y una femenina de igual edad. Ya nos encontramos en el lugar trabajando con el Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos, igual que la unidad municipal de Chapala.